Música Ejércitos latinoamericanos muestran interés en adquirir nuevos vehículos blindados de combate sobre ruedas. Brasil puede ganar con la posible compra de vehículos italianos. Después de Brasil, los ejércitos de al menos cuatro países latinoamericanos, Argentina, Perú, Colombia y México, también están interesados en los vehículos blindados de combate Centauro, de las empresas italianas Leonardo e Iveco Defense Vehicles. El anuncio lo hizo el sitio Tecnología en Defesa. Según la publicación, el interés de los cuatro países estaría en particular en el proyecto Centauro II, un vehículo blindado de combate equipado con un cañón de 120 milímetros. Además de una gran movilidad, la potencia de fuego del Centauro II llamó la atención de los países. Al analizar posibles amenazas de estos países para justificar la adopción del calibre 120 milímetros, la publicación explica que Argentina y Perú tienen fronteras con Chile, un adversario histórico que está equipado con Lepard II. Colombia, por su parte, tiene una frontera en disputa con la vecina Venezuela, que cuenta con el T-72B1V, equipado con un cañón de 125 milímetros. Los mexicanos, que cuentan con un ejército cuya principal función es combatir a los poderosos y bien equipados cárteles del narcotráfico, buscan un reemplazo para sus vehículos blindados 6x6 Panhard de RC-90 e F1 Lince, equipados con un cañón de 90 milímetros. De concretarse alguna de estas adquisiciones, América Latina podría convertirse en un importante usuario de este tipo de sistema de armas, si Brasil podría tener su principal centro de distribución de repuestos y servicios. El Centauro II tiene otro activo importante que le otorga su estatus de favorito, la moderna fábrica de Iveco, ubicada en la ciudad brasileña de C.T. Lagoas, MG, donde actualmente se produce el Guaraní 6x6. La fábrica de C.T. Lagoas permite realizar toda la integración fina del chasis barra torre, pruebas en carretera y logística de distribución a las unidades operativas, replicando acciones comprobadas implementadas en el proyecto Guaraní. ¡Gracias!